Hola a todos y a todas y bienvenida bienvenidos al primer episodio de podcast de en español de Lanetricot. Lanetricot es esto donde estoy, que es mi tienda de lana aquí en Francia y yo soy Ana. Podéis seguirme en las redes sociales por Lanetricot, tricot con una T porque es en francés, en Instagram y en Facebook y Ravelry es Lanet boutique, tienda Lanet y traducido. Y mi cuenta Ravelry personal donde podéis ver mis realizaciones y las fichas de proyectos y tal. Y mis favoritos pues Ana Baldus. De todas maneras, todos los pondré en la barra de descripción. Tendréis un enlace hacia un artículo de blog donde pondré todos los links de todas las cosas que hablo, de los proyectos, de la tienda, de todo. Todos tendréis los links con que le dais al pequeño triangulito de la barra de información, os sale el link, también pondré los minutos en los que hablo de cada cosa. Es decir, por ejemplo, si solo queréis ver los proyectos terminados, podemos indicar el minuto y clicáis sobre el minuto y os sale automáticamente la parte en la que hablo de lo que os interese. Así que podéis verlo por partes o ver solo lo que os interese. Con que creo que esto es todo por información. Como es el primer episodio en español, porque en francés ya he hecho algunos, como es el primer episodio me voy a presentar. Esto va a ser un podcast tradicional, es decir, voy a hablar un poco bla bla, luego lo que llevo puesto, proyectos terminados, proyectos en progreso, futuros proyectos y luego siempre hago un pequeño bla bla si me queda tiempo al final, donde suelo enseñar los proyectos que hacen mis amigas o mis clientas con la lana de la tienda. Para darnos una idea de lo que vamos a ver aquí en el podcast conmigo. Bueno, pues empecemos por la presentación. Yo soy Ana, como podéis ver, mi lengua materna es el español, y porque crecí y me eduqué y viví hasta hace cuatro años en España, en Chiclana de la Frontera y luego estudié en Sevilla, así que soy andaluza, como también podéis notar por mi acento. Y bueno, ahora vivo en Grenoble. Grenoble o Grenoble es una ciudad en los Alpes franceses que está rodeada de montañas, con que totalmente opuesto a lo que yo he crecido y lo que me he educado y lo que estoy acostumbrada. Y aquí es nieve, esquí, frío, el invierno y luego en verano un montón de calor. Bueno, eso más o menos estoy acostumbrada. Y bueno, vengo de una familia en la que la mamá es francesa, el padre es español, así que de ahí el hecho de que haga los podcasts en dos lenguas, de que viva en Francia y de que, bueno, todo sea una mezcla de idiomas, culturas. Y entonces por poner un poco en orden y por poder estar un poco en las dos comunidades, porque tanto en la francesa estoy casi obligada, bueno, no obligada, pero tengo que tener una presencia porque mi tienda está en Francia, mi público y mi clientela es, digamos, casi al 85% francés. Pues también está en el lado belga e incluso en otros países de Europa, incluso España también manda algunos paquetes. Y bueno, eso por un lado casi todo es francés. De hecho, si vais a Instagram, que por cierto es Lanétrico, junto con Facebook, y luego os diré sobre Ravel Rital. Con que Lanétrico podéis encontrarme también en YouTube. Y decía eso porque, bueno, mi comunidad principal es la francesa, es donde más me fruto con la gente, es el país donde vivo, entonces es lógico. Pero bueno, mi país de, digamos, de nacimiento, donde yo me he criado, es España y ahí vive mi familia. Y me apetecía mucho poder compartir también lo que hago aquí, lo que hago, lo que veo, lo que aprendo, sobre todo de la comunidad anglófona y francófona, hacia la comunidad española y viceversa. Porque veo que ahora, concretamente, en estos días está pasando un montón de cosas en la comunidad española, con la locura tejeril y la enorme recopilación de patrones en español que ha salido gracias a ese Winbox Mag, si no me equivoco. Y creo que está empezando a haber como una pequeña revolución en el mundo tejeril en español. Muchos de vosotros, o muchas de vosotras, no tejéis en lengua extranjera, lo cual os limita bastante, ¿no? Y ahora, el hecho de que los diseñadores españoles o creadores españoles se pongan a diseñar en español, os permite tener un montón de variedad. También está, no sé si habéis oído hablar, de Bellota, que es la base de nuestra revista española en diseño en español. O sea que están pasando muchas cosas, la gente se está poniendo al día, estamos inspirándonos un poco de lo que ocurre en las demás comunidades de otras lenguas y creo que en España va a llegar ahora el movimiento de lanas indie, de lanas a lo mejor más rústicas, tenemos de lana en España, que es una compañía estupenda, y de lana, digamos, más natural. Es decir, que ahora creo que va a empezar a crecer todo esto en España y yo aquí, en mi pequeño grono, me gustaría formar parte de ello porque me hace una unión con mi país, con mi lengua, con todos vosotros y para mí es importante seguir teniendo esa conexión con España, ¿no? Y poder aportar, poder crear una especie de pequeño puente con la tienda entre la comunidad española y la comunidad francesa, que podéis conocer lo que se hace aquí, que se hace mucho. Y que podamos compartir lo que se está empezando a hacer en España y lo que se ha hecho, porque hay muchas cosas también, ya existen un montón de cosas también en España, por ejemplo, Beatriz de Manalana hace sus patrones, tiene su gama de lanas, hay muchas, muchas cosas, Merino Feroz, etcétera, etcétera. No me voy a poner ahora a citar todo el mundo. Y también hay muchos podcasters ya, pero bueno, si lo comparo yo con, digamos, lo que vivo en las demás comunidades, es verdad que veo que hay un avance, ¿no? Y hay como un ímpetu de querer crear, de querer compartir todo esto y la verdad es que da mucho placer verlo, da mucha alegría y me gustaría formar parte de todo esto, ¿no? Entonces, mi granito de arena, como yo no soy creadora de diseños, ni tiño lana, ni nada, es, pues, hacer, grabarme, contar mis cosas, mis proyectos de punto, porque ganchillo no hago, hago punto, sobre todo, bueno, al 100%, y compartir con vosotros. Era el objetivo final del podcast en español, es compartir y haceros descubrir. Así que, vamos a ello. Bueno, ¿por qué una tienda...? Eso es lo que se me ha olvidado un poco deciros con todo este rollo. ¿Por qué la tienda en Golom? ¿Y cómo me vino la idea de hacer una tienda, de crear una tienda de lana? Bueno, pues, yo vine a Golom después de mis estudios en Sevilla, vine a estudiar, hice un máster, bla, 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 continué con mis estudios, hacía un doctorado, pero el año pasado decidí que... que no estaba harta, que no quería continuar, y que necesitaba hacer... necesitaba trabajar. Pero no quería trabajar en la educación pública, ni tanto española ni francesa. Y además con mi pareja decidimos quedarnos en Francia, porque estamos muy a gusto, Golom nos gusta mucho, y de momento nos apetecía quedarnos aquí. Entonces, pues, mi pasión, aparte de lo que estaba haciendo en la universidad, que era literatura comparada, franco-española, de vanguardia, era tejer, y buscando posibilidades a través de asociaciones que me ayudasen a crear una empresa, etcétera, etcétera, descubrimos que esta tienda en Golom, que era ya una tienda de lanas y que era la tienda donde yo aprendí a tejer, pues, querían mover, querían ceder, pero no querían que se perdiera la tienda en Golom. Y, pues, hablando... o sea, a través de discusiones y tal, en pocos días me di cuenta que podía ser viable, que yo podía... porque el principio era más... o sea, la idea principal era más hacer un taller donde enseñar a la gente a tejer, etcétera, etcétera. Y finalmente, a través de esto, pues, me lancé en una tienda directamente de lanas y estoy aquí desde julio de 2017, o sea, que no hace ni un año que estoy aquí. La verdad es que estoy muy contenta, de momento la tienda crece poquito a poco, hay una clientela ya en Golom, que ya había gracias a la tienda, digamos, que existía antes. Y, bueno, yo... si me seguís por las redes o si vais a ver, estoy súper... o sea, soy súper activa en las redes sociales y gracias al podcast también, o sea, que dinamizo... intento dinamizar mucho la tienda porque no estoy en un París donde hay un montón de gente, estoy en Golom, que es una ciudad un poco más pequeña. Y, bueno, y de todas maneras lo estamos viendo, ¿no?, en las redes sociales donde bulle un poco todo esto. Así que, bueno, Lanae Tricot sigue creciendo y la verdad es que de momento estoy muy contenta. El objetivo para el año que viene es hacerme un sueldo, un pequeño sueldo, y que Lanae siga creciendo. Podéis encontrar, no lo he dicho, Lanae, lo que es la tienda también online, es lanae-tricot.com porque ahí también podéis ver un poco las gamas de lana y todo eso que hago. Os iré... perdón, os iré contando y presentando a medidas porque hay cosas que en España son muy conocidas pero hay cosas que no. Así que, bueno, ya eso vendrá... cada cosa vendrá a su tiempo. Bueno, que me alargo, que... Que si no va a ser una introducción de tres horas. Bueno, pues pasemos al cuerpo del podcast. Voy a hablaros de proyectos que llevo puestos, con que hoy llevo... Estamos en el mes de... en inglés, no sé si lo habéis visto pasar, pero en Instagram hay hashtag MeMadeMay, hecho por mí en mayo 2018. De hecho, en las stories de mi Instagram podéis ver, porque estoy... como todos los días me pongo algo hecho a mano, por mí normalmente, lo estoy haciendo. Así que cada día comparto en las stories lo que llevo puesto, hecho por mí, y lo estoy guardando en lo que es el menú principal, en MeMadeMay 2018, y ahí podéis ver todos los outfits que llevo puestos, si os interesa. Entonces, hoy llevo dos cosas hechas por mí. El primero es un chal que hice en el mes de abril. Ah, sí, no os lo he dicho. El podcast tengo la intención de hacerlo una vez al mes, a principio de mes, para recopilaros todo lo que he hecho en el mes anterior. En francés lo hago cada 15 días, pero en español creo que de momento, con una vez al mes, que os enseñe todo lo que he hecho en el mes, es suficiente. Si vemos que necesitamos más, pues haremos más, pero de momento creo que tres podcasts al mes, grabar, o sea, al nivel de grabarlo yo, es suficiente. Volvemos a... volvamos al lío. Entonces, este chal es el Marika Shol, es un patrón que podéis encontrar en la web de Queen Sanco, pero también en Ravelry. La diseñadora es una japonesa, pero no me acuerdo del nombre, y está tejido en una lana de Queen Sanco, que es la Tweet Owl. Como siempre, toda la información en la barra de información, ¿vale? Os pondré un link que va a un artículo de blog, y en el artículo de blog tenéis todo el detalle de todo lo que hago, ¿vale? Y si no, normalmente voy a poner fotos, con que también podréis tener el soporte visual. Bueno, pues este chal es una forma triangular, muy fácil y muy rápido de hacer, porque el calado es bastante sencillo, y es un chal en Worsted, que es una lana que se teje en 4,5,5, que es bastante calentita. Y me diréis, Ana, estamos en mayo, y tienes un jersey de lana y un chal. Sí, porque aquí en Conomble hemos tenido como una semana de calor, de verano, y ahora tenemos frío, y hace 10 grados, y está lloviendo. Así que, bueno, mi chal... Ah, y la lana, la... Participe al Fiber Share, que es un swap organizado por unas americanas, creo. Y a mí me tocó una inglesa que vive en Francia, y que le gusta el mismo tipo de lanas que yo, que son lanas así un poco más rústicas, más naturales. Y esta lana es alpaca, y lana americana. El 50% de cada uno. Con que es súper calentito, agradable de llevar, y la verdad es que me lo he puesto algunas veces, porque quiera que no, ha hecho frío, y me gusta... Yo soy friolera, así que de todas maneras me pongo... Esto me lo puedo poner hasta... Yo qué sé, cuando hace frío en verano. Con que... Bueno. Y el segundo proyecto que llevo hecho, es mi Branches and Buns. Es un patrón de Carrie Bostic Osh, que es una diseñadora que me encanta, y de la que tengo tejida un montón de cosas, porque a mi madre también le gusta mucho, y mi madre teje un montón. Que por cierto, la podéis seguir, es Kat Fresno en Instagram. Pero porque comparto un montón de cosas de punto, o sea, que si os interesa, podéis ir a verla. Y... Bueno, pues este lo tejí en noviembre pasado, en la lana... La lana de Rowan Feltic Twin, que es una mezcla de... Lana, alpaca y viscosa. Y... Picotea un poco el alpaca que tiene. Tiene que ser una alpaca... Digamos, el pelo principal del alpaca, que es un pelo más largo, y... Pero bueno, yo siempre me lo pongo con una camiseta, de manga larga, así que no va directamente contra la piel. Y... Lo hice, bueno, en este azul. Esta lana es tweed, así que... Tiene un montón de mijititas de diferentes colores. Y tiene un... Canesu. Yoke, en inglés. De... De... Jacquard. Los términos en... Yo tejo en inglés, y encima vivo en francés, así que los términos en... Me tengo que poner al día, ya tengo que ir a ver el post... La página web de Belén, de tejer en inglés, y repasarme el vocabulario en español, porque muchas cosas me doy cuenta que no las conozco. Con que... Bueno, este jersey... Este jersey... Me lo he puesto un montón este invierno, la lana ha aguantado bastante bien. Y... El único problema es que me doy... He tenido que alargar las mangas, porque lo hice como 5... La hice como 5 centímetros menos, como la recomendaba en el patrón, pero si miráis los G6 de Carrie, las mangas las suelen tener como... A esa altura. Y bueno, a mí esto me da frío en invierno, o sea que... La tuve que alargar. Además, la lana, digamos que tiene memoria, y vuelve a su sitio. Y... Tengo los hombros bastante... Digamos, cuadrados... La espalda bastante cuadrada, Entonces... Mi... Mi cuerpo coge más... Tela de la manga, digamos, por el hecho de tener la espalda... La... Los hombros más cuadrados. Si tuviera un hombro como más... Caído, a lo mejor las mangas, pues me hubieran quedado bien. Pero al... Al tener que coger mi hombro más forma y más tela, pues... Bueno. Me gusta mucho, me lo he puesto mucho, la lana es muy agradable, me encanta el color, pero... Este patrón no tiene vueltas cortas... Cortas en la espalda. ¿Cuál es el problema? Que... Os lo voy a enseñar. El problema es que... El... Digamos, el cuello... Es igual por delante y por detrás, y por detrás va a tener la tendencia a seguir la misma línea. Por delante queda muy bien y es muy agradable, sin embargo, por detrás en invierno da frío. Yo siempre llevo un shawl de todas maneras, o algo para el cuello, pero... Aún así... A mí... Ahora que no hace mucho frío, me lo pongo y no pasa nada, pero en invierno tengo frío por detrás. Así que... Hay dos opciones, o lo... O deshago... O deshago la liguilla, y hago una liguilla con vueltas cortas que suba, o no le hago nada, y al próximo que me haga, le abre vueltas cortas en la espalda, y vueltas cortas en la liguilla. Y así subirá y no tendré frío en la espalda, básicamente. Lo que es la parte superior de los hombros, que es donde siempre tengo frío y donde siempre... Además aquí en la tienda el techo es muy alto y para calentar con la calefacción, aunque aquí tenemos siempre calefacción... ¿Cómo se llama? Calefacción en las casas y todo eso. Tarda mucho en calentar y el local es muy frío, así que yo tengo frío en invierno. Sí, tengo este tipo de prenda... Este tipo de prenda que no tiene una morfología, digamos, que cubra todo lo que tiene que cubrir. Bueno, que... Pero bueno, me gusta mucho, son lanas muy agradables, lanas naturales. Veréis que tejo poca ropa con lana superwash. Superwash, para los que no lo sepáis, es un tratamiento químico que le hacen a la lana para que pueda pasar a la lavadora. Y... Es que había una pelusa. Y... Bueno, pues yo casi todo... Como de todas maneras, mi ropa la lavo super poco... O sea, mi ropa de lana la lavo poco. La lavo poco porque no necesita lavarse mucho y no tiene olor, ¿vale? No porque no la quiera lavar. Entre que la lavo poco, como una o dos veces en invierno, y... Bueno, a lo largo del invierno, y... Que la lavo a mano o de manera muy... O sea, suave. No se estropea, así que no necesito lana que pasen en máquina fácilmente. Que se laven en la lavadora. Bueno, proyectos terminados en el mes de abril. El número uno, digamos, era el chal. Tengo unos pocos porque... Bueno, tejo mucho. Os voy a hablar en detalle, pero tampoco quiero que sea el podcast de tres horas. Entonces, bueno, si tenéis preguntas, no... O me dejo algo en el tintero, no dudéis en... 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 En dejarme un comentario. Segundo proyecto es este jersey... Este jersey a rayas que está tejido en la mudo de rosa pomar, que es esta lana que tenéis aquí. Yo utilicé el color azul, digamos, vaquero, denim, y el crudo. Y es un jersey muy básico, pero muy elegante, con cuello en V, es bastante anchito, tiene bastante... mmm... holgura. Y las mangas son cortitas, porque es como un jersey de algodón y lana, es como más de entretiempo. El patrón se llama Aveiro, y la creadora... ¿La creadora? La diseñadora es Orlan, que es una amiga diseñadora de aquí de Francia. Os pondré toda la información para que podáis ver todos sus diseños en Ravelry, pero si seguís a Erika de Loarenitz, seguro que lo habéis visto pasar, porque ella ha testado también... Bueno, este lo... Porque esto lo hice en test. En test, para los que no sepáis lo que es, es cuando tejemos prendas que las diseñadoras quieren sacar para verificar que todo, digamos, todas las matemáticas que implica en todas las tallas están bien, que todos los detalles están bien explicados, que, digamos, que verificamos el patrón antes de que salga para que luego los demás que lo quieran tejer no tengan errores, no tengan dificultades al hacerlo. Yo hago muchos test, porque me gusta y me permite muchas veces sacar lana de mi stash que de otra manera no hubiera tejido o hubiera tardado mucho más en tejer. Entonces, este lo hice en test con Erika y otras chicas y, bueno, tiene el detallito de ser, de tener aquí la liguilla separada en dos. Es súper fácil de tejer, yo lo tejí en cuatro y medio, en agujas cuatro y medio, en la lana mungo y la verdad es que me lo he puesto bastantes veces y la lana aguanta bien. También es muy agradable, es calorcito, o sea, es calentito cuando necesita ser calentito y es agradable de llevar en los días que hace un poco más de calor, pero aún así puedo soportar llevar un jersey de lana. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado, me lo he puesto unas pocas de veces, he estado muy bien terminado, es un raglan, o sea, que tenemos la disminución así. Se comienza por la parte de arriba, hacia abajo y luego se hacen las mangas. Os explica muy bien, Orlan, cómo hacer las rayas sin que haya una gran diferencia de rayas, porque como está tejido en circular puede haber, de hecho, ni encuentro aquí. Esta es la parte donde, digamos, se pasa, se termina la vuelta y se empieza la otra y aquí podéis ver, bueno, no sé si se verá mucho en la cámara, pero aquí está, digamos, la parte donde se cruzan las rayas. Perdón, que se ha cortado porque no tenía memoria en la tarjeta de la cámara. Bueno, súper rápido de hacer, súper agradable de llevar, el algodón, bueno, esa es la ventaja, otra cosa con el algodón, es la ventaja en España que estamos súper acostumbrados a tejer algodón. Aquí la gente asocia lana, o sea, tejer lana invierno. En España, como tenemos temperaturas más altas y sobre todo en Madrid y hacia el sur, pero vamos, toda España estamos mucho más acostumbrados a tejer el algodón y a hacer ganchillo con el algodón y no nos da miedo. Texturas como un poco más rugosas o más duras o más... Aquí tocan esta lana y dicen ¡Uy! ¡Qué seca! ¡Qué no sé qué! ¡Qué no sé cuánto! Bueno, es lana reciclada y es algodón reciclado, o sea, que es normal que al principio esté un poco, digamos que sea seco. Pero de verdad que es que es súper agradable de llevar y... y... no sé, a mí me gusta mucho e intento convencer a la gente poco a poco aquí en Francia de que tejer en verano y sobre todo en Gronom que es una ciudad que hace calor, podemos llevar a los 35 grados pero con un montón de humedad. Entonces necesitamos ropa fresquita, ropa agradable y el lino, el algodón finito, los calados son perfectos para eso también, o sea que estoy una lucha por introducir el algodón en Francia o las materias vegetales en Francia para lo que es el verano y todo eso. Aunque proyecto terminado que me gusta mucho y... pasamos al siguiente. Bueno, bueno, bueno. Antes de hablaros de uno que es un poco más largo de explicar os voy a enseñar los dos pares de calcetines que he terminado hace poco, la semana pasada o así. Uno es para mí. Este par está tejido con la mondim también de rosa pomar que es esta lana que tenemos aquí. El color es el 207 que es como un verde, agua, rosa y marrón y tengo que retomarlos porque como podéis ver uno es más corto que el otro. No sé si tendré el valor de hacerlo enseguida porque no me los voy a poner enseguida porque quizás en otoño los vuelva a retomar y los vuelva a poner igual porque este par de calcetines los tengo en las agujas desde el mes de noviembre con que una vez terminado ya solo tenía unas ganas de una cosa era terminarlo terminarlo así que seguramente los volveré a retomar pero si no están perfectamente. Yo utilizo una receta vainilla vanilla sock que es la que a mí me conviene y a mí me gusta. Son 64 más puntos en agujas del 225. Suelo utilizar luego les enseñaré las agujas Adilays y bueno liguilla con malla tejida por detrás Twisted Rib creo que se llama en inglés y luego he hecho dos puntos jersey la punta clásica y luego le hago un talón que es un talón que se le añade después en español no tengo ni idea de cómo se llama este tipo de talón en inglés es After Thought así que después de haber tejido el tubo aquí hemos puesto una lana diferente que luego quitamos retomamos los puntos y hacemos otro talón si encuentro algún tutorial en español os lo pongo y si otra vez Belén de tejer en inglés lo tiene os lo pondré también no sé la verdad que no lo sé o que nos haga un tutorial sobre esto que es muy interesante y y nada este par es para mí con que estoy súper contenta la lana es una lana no super wash 100% lana o sea que no tiene nylon y bueno me apetecía mucho testearla o sea probarla ver la calidad el aguante que tiene y en caso de duda le puse un talón con lana super wash con nylon teñido a mano por una tintorera por una indie dye una tintorera independiente que de aquí de Francia que se llama Le Villain también os pondré el nombre así que bueno estoy súper contenta con este par aparte del que sea un poquito más corto pero bueno tampoco es yo con los calcetines tampoco soy súper perfeccionista porque nadie los va a ver y solo su único objetivo es mantenerme los pies calientes aquí en Colombia durante el invierno o sea que tampoco bueno y el segundo par es un par mucho más grande que hice para mi pareja para y bueno es un 44 igual a él le hago una liguilla de dos puntos al derecho dos puntos al revés el mismo tipo de talón y esta lana es una lana que tiene estelina dentro o sea que tiene como una pelusilla de estas que brilla y es una lana de una tintorera independiente que hace aquí francesa que se llama Cindy su tienda es Monship Shop y ella hace lanas preciosas de todo tipo pero hace también lana que tiene rayas o sea que a medida que la va estallando crea rayas de manera súper regular porque es que es increíble la regularidad que tienen sus rayas y aquí ha puesto rayas de un color fuerte y luego las rayas grises son rayas que cambian un poco de color tienen gris más oscuro gris más claro y lo mismo le pasa a las rayas grises a las grandes rayas grises que tiene una mezcla de color también con que las terminé hace poco y nunca a la par que los míos los terminé y los había empezado hace mucho menos los empecé como a principio de abril o finales de marzo aunque también tendrá unos calcetines calentitos para para el otoño y nada creo que le han gustado mucho incluso que tenga brillo no le ha molestado la lana es súper suave ir a a ver un poco lo que hace Cindy porque lo que hace sí Cindy porque la verdad es que merece un montón la pena aquí en Francia es muy conocida y y no sé a mí me encanta lo que hace en mayo en marzo vino en principio de marzo vino a vender sus lanas a la tienda durante un fin de semana y nos permitió conocernos y tal así que la verdad es que soy súper fan de sus striping yarn que es lana que hace no sé cómo se llama que hace raya a medida que se teje tercer proyecto bueno cuarto proyecto terminado y creo que este es el último sí el último es el Carbeth Cardigan que es muy gracioso porque cuando si habéis visto no paro de hablar de ella si habéis visto el podcast de Belén de tejer en inglés ella también lo ha hecho y es que es curioso porque cuando yo empecé a ver su podcast yo ya estaba haciendo el Carbeth y dije también lo está haciendo con que fue una casualidad con que el Carbeth Cardigan es un patrón de Rebeca o de chaqueta de Kate Davis y bueno yo lo tejí lo he tejido con una lana que es alpaca mujer 50% alpaca 51% mujer la marca es The Border Mill y la compré en el festival de Edimburgo de 2017 que fui con mi madre y sus amigas que todas tejen y nos lo pasamos súper bien y yo compré esta lana compré 7 pelotas de lana es una década así que normalmente se teje como con 3,5 o 4 y pero tenía un montón porque 7 pelotas o sea cada pelota de 100 gramos tiene 220 metros o así con que tenía un montón de lana y no encontraba el proyecto para este jersey miraba en Ravelry tal incluso hice varias muestras empecé varios proyectos pero ninguno me convencía así que un día una noche a la una de la mañana viendo un podcast viendo el podcast de Skinder Knits que es una noruega que vive en Londres vi que ella había empezado la versión jersey porque este este patrón tiene la versión jersey que es simplemente un jersey cerrado que no tiene botones y dije ay mira no sé qué y caí en esta lana y dije claro sí porque Kate Davis teje con dos hilos con dos lanas al mismo tiempo entonces pasa de una de K a una bulky y dije bueno voy a hacer lo mismo es estupendo solo que mi muestra de tensión mi muestra no tenía el mismo número de puntos y de vueltas que el de Kate Davis así que adapté creo que he hecho como la cuarta o la quinta talla para llegar a una talla que tuviera porque es un patrón que tiene mucha holgura así que tuve que hacer como yo hubiera hecho la segunda talla pues hice creo que la quinta para que tuviera la holgura recomendada jolín me saldrá y nada y estoy súper contenta con este cardigan las mangas por una vez me llegan de momento bien aunque eso solo se ve con el uso porque con el uso cada lana reacciona de una manera diferente y hay lanas que se contraen que es el caso de esta entonces las mangas siempre van a seguir veis ya están un poco bajas y eso que la alargue de 5 centímetros con que bueno la particularidad de este cardigan aparte de que es ancho y que es súper calentito son esta serie de disminuciones aquí y aquí que forman una especie de triángulo lo voy a enseñar detrás forman esta especie de triángulo que es muy simpático de hacer muy fácil de hacer de hecho si soy principiante tejer no es importante tejer en inglés este cardigan es súper fácil y está muy bien explicado es muy claro tiene 10 etapas y en 10 etapas hacéis el cardigan y se aprende a hacer muchas cosas porque además de ser fácil tiene por ejemplo particularidades como que la y esto no sé cómo se llama la liguilla de los botones está terminada por un i-cord un i-cord que se hace que se hace con la con la lana viene bien explicado en el podcast y si no hay tutoriales y creo que Belén ha hecho tutoriales sobre las disminuciones y sobre esto con que ir a verlo también y se termina con una liguilla aquí en la liguilla con este icon y luego el cuello es doble tejéis un cuello que llega por aquí y luego lo dobláis y hacéis un cerráis los puntos con tres agujas aguillas aguillon en francés agujas en español con tres agujas y os cierra el cuello así que el cuello es doble y nada yo estoy súper encantada luego le he puesto unos botones de porcelana porque aquí en la región tenemos una chica que hace que tiene su taller de porcelana y hace botones también os voy a enseñar otro de ella luego así que ella me deja botones aquí en la tienda para que yo los tenga para que yo los tenga a disposición de las clientas y había estos botones así como con acuarela que tienen azul y rosa y me encantaron así que se los se los he puesto y nada que estoy súper feliz me la pondré evidentemente en otoño porque ya creo que no me la voy a poner pues eso que me gusta mucho y que me lo pondré con mucho con mucho gusto a partir del otoño con que proyecto más que terminado y a ver ya que venga el frío y que me lo pueda poner porque yo soy de las que tejé las que tejé lana en agosto porque así porque disfruto mucho tejiendo la lana de hecho yo empecé a tejer no por el hecho de tejer empecé a tejer por la materia porque mi madre tejía y tejía unas materias súper bonitas lana me encanta el tweed y a ella también porque venimos de una cultura que ha bañado mucho en la cultura anglófona británica entonces el tweed me encanta ella tejía lana tweed no sé qué para mí para mi hermana y ese gusto de la materia me hizo decir bueno y la presión de mi madre de ponte a tejer ponte a tejer aprende a tejer porque vine a Francia no tenía nadie amigos lo que sea cambia de vida cambia todo y empecé a tejer y entonces lo que me atraía sobre todo era el trabajo de la lana de la materia y de ahí entonces de ahí es que tejas muchas lanas naturales porque lo que me disfruto más que nada es el tocar la lana y la lana o la alpaca o lo que sea las materias naturales ya sea animales o vegetales eso me encanta con que vamos a pasar a los proyectos en progreso vale tengo esta mañana he hecho la cuenta tengo siete en total dos están durmiendo es decir que no los toco desde hace algún tiempo bueno un mes o dos meses y no sé si los voy a deshacer o a continuar esos de momento están durmiendo y os voy a enseñar lo que tengo ahora mismo en curso el primero que tengo en curso en mi super bolsa de proyecto hecha por mi madre que es súper bonita y que en el que caben un montón de de pelotas y de madejas y todo es el de Shane el de Shane es un patrón de Pam Allen de Queen Sanco hecho en la lana Queen Sanco pero que yo hago en lana que tengo en la tienda os voy a enseñar entonces este es el de Shane ya tengo terminado el cuerpo que lo terminé este fin de semana es una como una camiseta de verano porque está hecho en lino 100% es una camiseta de verano bastante ancha tiene un montón de tiene como 40 o 50 centímetros de holgura o de bueno no sé cómo se dice holgura yo estoy llamándolo holgura y ya he empezado la primera manga aunque esto en cuestión de poco tiempo lo voy a tener terminado lo bloquearé porque he tenido preguntas sobre si bloqueo las fibras vegetales sí yo lo bloqueo todo lo bloqueo porque también una vez terminado me gusta lavarlo y darle un refresco porque quiera que no ha estado por todos lados que si lo pongo aquí que si lo pongo allí que si mis manos a lo mejor no siempre están todos los limpias que deberían de estar o lo que sea y además esto tiene un calado así que quiero que el calado se estire bien y se vea y todo esto con que bueno yo he modificado bueno he utilizado el lino un lino muy parecido al que se utiliza al que utiliza el patrón que es un lino de Queen Sanco que se teje creo que el patrón está tejido en 6,5 yo lo tejo en 6 porque mi lino es un poco más fino pero es exactamente el mismo tipo de lino que es este el lino bueno se cayó el lino de Lang Jans Lang Jans es una compañía perdón no quiero que las lanas estén en el suelo es una compañía suiza que aquí en Francia tiene un montón de de tiendas y tal es muy conocida en Alemania en España creo que hay como dos o tres tiendas de lo que he mirado en el listing de Lang que venden y son lanas de muy buena calidad es una marca un poco más comercial como si fuera Katia o algo así pero tiene muy 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 buenas calidades y a una relación calidad-precio bastante razonable y es la marca digamos principal que estaba aquí en la tienda antes de que yo la tomase y la verdad es que la he continuado y estoy súper contenta con ello muy buenas calidades y relación cliente también son estupendos así que lo estoy haciendo en el lino de Lang estoy súper contenta es exactamente el mismo tipo de hilo porque es un hilo trenzado que no es como un hilo clásico trenzado y plano y el Kestrel Kestrel de Queen's & Co que es el hilo recomendado tiene exactamente la misma estructura pero claro el precio no es el mismo así que lino me convenía mucho mejor que el Kestrel que es otro otro tipo de precio digamos con que nada ya me queda yo un cuento espero terminarlo esta semana bloquearlo lavarlo y cuando empiece a hacer un poco más de calor pues poder ponérmelo creo que me lo pondré con una camiseta de tirantes debajo y venga fresquito y vámonos con que listo estoy utilizando el color Burdeo pero como veis tiene un montón de colores y yo no los tengo todos tienen rosas azules ahora creo que traeré unos pocos más como más veraniegos porque porque da apetece tener colores más alegres también pero bueno el patrón está tejido en este gris en este tipo de gris antracita así muy chulo también con que ya os lo enseñaré terminado en el episodio próximo bueno este y que más que más tengo dos más que enseñaros uno es uno es un test knit es decir un tejer para una crear una diseñadora no sé por qué digo creadora bueno tampoco está mal lo tengo en mi bolsita de Mondium que los tengo aquí en la tienda también para los calcetines con que es un test knit de calcetines creo que me guardé el sí la etiqueta me la guardé esta mañana en el bolsillo para que no se me olvidara lo estoy tejiendo en la Mare Blends de Black Youngs Black Youngs es una compañía británica y yo esta lana la compré bueno más bien me la regalaron en el festival de Edimburgo de 2017 con que fijaros cuánto tiempo lleva en Miss Dash es una lana de Manx que es un tipo de oveja o animal con unos cuernos así grandes si no me equivoco que es un animal marrón por eso tiene un poco de reflejo marrone y moher el moher que aquí actúa como sustituto digamos del nylon estas lanas son súper naturales con que si no usan mucho las lanas que piquen o que sean rústicas quizás no sea para vosotros y bueno como veis la tejo en lo que os decía mi aguja hago Magic Loop la tejo en mis agujas Adilays de 2.25 y estoy haciendo voy por la primera liguilla y es una liguilla bastante agradable de hacer porque se no sé no es la típica liguilla 2.2 o lo que sea pero no tampoco os voy a contar como es el patrón porque va a ser un patrón de pago con que bueno esto es lo que llevo avanzado ya os lo enseñaré es un calcetín que es de tres colores y tiene Jacquard también en la parte en la parte de la caña con que tengo muchas muchas ganas lo tengo que tener terminado para finales creo que el 28 de mayo es el día final que lo tengo que tener terminado con que me da tiempo y va a ser uno de mis proyectos principales en estos días después de terminar el el de Shane con que calcetines y luego estoy haciendo con mi amiga Laura Laura yo traduzco el nombre el jersey Bladwell de Skinder Knits Skinder Knits es la chica esta que os digo que es noruega y vive en Londres y ella es diseñadora también y ha sacado el patrón este de jersey hace poco tiempo hay un cal que todas tenemos juntas el mismo patrón y yo he empezado esto es es un top down es decir que se empieza por abajo y se empieza por arriba perdón y o sea que he hecho la liguilla del cuello que es un cuello que está bastante alto y luego enseguida empieza el esto de un canisú de colores entonces los colores que yo tengo aquí un lío de de lana estoy utilizando tres colores un crudo un azul grisáceo y un azul marino bueno marino navy y que es marino y bueno estos son los tres colores estas dos pelotas grandes son la lana rauma que es la lana noruega que ella recomienda para el patrón que yo tenía estos dos colores porque hice un swap y me tocó una chica que vive en Noruega hace un año y medio o así y ella me envió una lana noruega que no había utilizado hasta ahora y descubriendo el podcast de Skinder y todo esto descubrí que yo tenía de esta lana y dije mira pues perfecto para con que es una lana noruega no superwash y no pica pero es una lana rústica y esto es lana Shedland de Jamie Sons & Smith pelotitas de 25 gramos como suelen ser costumbre en ellos y nada creo que de esta no voy a tener suficiente con que tendré que comprar un poco más para terminarlo y de momento esta es la muestra que hice la hice en circular y para ver si los colores me gustaban juntos y si y yo estoy utilizándolo en la misma talla de aguja que ella o sea 3 y medio y 3.75 para lo que es el punto de digamos el cambio de color pues ya veis lo empecé el domingo con Laura porque lo estamos tejiendo al mismo tiempo o sea que lo empezamos el mismo día ahora Laura ha terminado todo el canesú de colores y yo voy por esto porque quería terminar el de Shane tengo el de Sneed con que el mío irá un poco más lento pero irá 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 esto parece talla niño pero vamos que estoy en un cable de 40 o sea que por eso parece tan pequeño pero mi cabeza creo que cabe me lo tendré que probar también con que esto estoy en ello digamos no es mi ahora mismo no es mi proyecto prioritario pero lo pasará a ser bastante pronto porque es súper adictivo el cambiar de color ver cómo el dibujo se forma a mí me gusta mucho hacer de hecho los calcetines también son en jacquard o sea me gusta mucho 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 hacer y si vais por mi Instagram vais a ver que tengo un montón de cosas en jacquard también que he hecho este invierno y como último proyecto en curso estoy haciendo un chal eso es la punta es el Kelly As de Lilo Finn una diseñadora francesa muy conocida aquí y esto es un patrón súper fácil de hacer para principiantes no sé está en francés seguro en inglés creo que también no creo que esté en español pero vamos si tejéis en inglés no hay ningún problema nada más súper fácil lo estoy tejiendo en Gretan de Fibers Fibers Raval Chispas color Lotus y el color el segundo color que aquí no se ve mucho porque está muy mezclado es un color de Chalky que es como un violeta muy claro lavanda en Sox Premium con que supongo que esto lo he hecho más familiarizado porque no lo he dicho pero yo tengo lanas de Marga aquí en la tienda porque me hace ilusión tener igual que tengo cosas de Portugal pues de España y Marga es como mi tintorera de española en la tienda o de la península con que bueno estoy súper contenta de tejer este Chalky que va a ser un Chalky para poner en para enseñar su lana tejida aquí en la tienda con que es mi proyecto digamos de de tienda bueno pues pasemos a proyectos futuros proyectos futuros es en ese lino Alfama que también tengo en la tienda que en España seguramente conocéis bastante bien aquí yo soy de la única en Francia en tenerlo en este lino Alfama beige me voy a hacer el Tecna de Caitlin Hunter que es una camiseta de manga corta con calado grande abajo que está hecho en lana pero yo en lana una camiseta de verano no me la voy a poner así que lo voy a hacer en el lino y bueno entre otros millones de tres millones de proyectos que tengo pero bueno de momento este es casi seguro que lo voy a hacer primero voy a terminar alguno de mis proyectos para poder empezar algo pero este verano digamos espero que venga mayo a lo mejor finales de mayo principio de junio pueda empezar esto con que tengo más proyectos en curso en como se dice futuros pero cambian o sea que tampoco voy a hablar tres millones de veces de esto y bueno para terminar un poco de bla bla sobre la tienda voy a enseñar dos cosas tejidas por dos personas diferentes que son además amigas de la tienda una me llegó ayer bueno me la trajo ayer es un pequeño a ver si lo pongo bien es un pequeño patrón de bebé es un ¿cómo se llama esto? una chaquetita de bebé en punto bobo super fácil pero os lo quería enseñar uno porque el algodón es el si lo queréis hacer es un tutorial gratuito en francés pero podéis utilizar cualquiera porque es un patrón super básico de bebé y está hecho en la calidad rosario 4 for nature que es cotón cotón que es algodón 100% bio y es super agradable de tejer de hecho es super suave y nada esta chaquetita de bebé y le hemos puesto un botoncito también de Atelier Camilla que es esta chica que hace botones de porcelana con estampado y y bueno son super super graciosos super adorables y nada esto va a estar aquí en la tienda para yo poder enseñar la calidad y enseñar que se puede hacer con este tipo de algodones ahora que hay bebés que van a nacer en verano y todas estas cosas con que esto me lo ha hecho mi amiga Gael que además ella tiene os pondré su enlace de su instagram y ella teje también para para la calle y tiene su pequeña empresa de de puntos y teje sus propios tutoriales y a la demanda digamos que le pueda decir pues mira yo quiero no sé una pasada de puntos o un gorro o lo que sea y ella pues lo hace digamos que hace pedidos así particulares ¿no? y el segundo y bueno este algodón lo tenéis en varios colores tenéis el amarillo el rosa verde azul blanco un montón de colores tanto para bebé como incluso para uno hacerse algo fresquito y suave de verano porque es un algodón que es realmente suave y bueno como segundo proyecto tejido por una amiga para aquí para la tienda es este magnífico chal super chal que es el bucanir de Justina Lorkowska que es Letesnit y que está tejido en por Julie una de mis amigas y está tejido en la lana del marido de Justina Lorkowska que es Martinsla el chal está tejido en la single también en los pequeños digamos las pequeñas madejitas estas que son single también en la misma base y hacen como una especie de degradado o fade de color con que podéis ponerlo este es el que me queda ahora aquí en la tienda y con esto y dos madejas de la Snow Illusion hacéis el chal y la verdad que es súper divertido de hacer Julie le encantó hacerlo porque tiene es una forma asimétrica a ver si lo cojo bien es una forma asimétrica y luego tiene toda esta parte de calados en color y lo podéis hacer de los colores que queráis y podéis ver las versiones pero hacerlo así en degradado en fade queda súper guay la verdad es que y pues esto queda muy bien porque se funden todos los colores con que está muy guay y ella le encantó hacerlo se teje bastante rápido creo que lo hizo en una semana diez días y el patrón sé que en francés está en español quizás también y podéis ir o pondré el enlace para que vayáis a ver si está pero vamos de todas maneras es súper fácil de seguir porque siempre son las mismas etapas y el calado seguramente tenga un diagrama así que lo podéis sacar por el diagrama si no entendéis todo lo que pone en inglés con que bueno estas son las lanitas que os quería presentar hoy también gracias al proyecto de Julie quizás haya ido un poco rápido porque tenía muchas cosas que presentaros y yo no tengo mucho tiempo que consacrarle al podcast porque vengo una hora antes de la apertura para grabar y todo esto y bueno decidme qué os ha parecido que si es interesante si bueno no sé dadme vuestra opinión abonaros al canal si os apetece seguir teniendo las notificaciones de cuando saco los episodios en español o los dos en frontera y en español y bueno espero que tengáis un buen mes y nos vemos dentro de unas semanas para contaros todo lo que ha surgido o lo que no ha surgido o todo esto espero que sigáis a todos los que están dándole caña ahí al punto al ganchillo en español y que ha sido un placer hasta pronto adiós